Hola queridos amigos, hoy día sí creo que es una receta que va a ser espectacular para todos ustedes y les va a agradar. ¿Qué vamos a preparar? Chorizos. Y vamos a hacer uno de finas hierbas y otro va a ser un chorizo picante. Es bastante fácil y sobre todo que pueden hacer un buen negocio haciendo estos ricos chorizos. Ingredientes. Un kilo de carne de chancho, he escogido la parte de lo que es pierna y solamente tiene aproximadamente 100 gramos de grasa. Y lo que he hecho es, a mi casero le he dicho que por favor me lo muela. Y eso es todo. Ahora, si ustedes quieren lo pueden hacer. Si es para negocio, mayormente a veces le ponen 60% de carne y 40% de grasa. Eso ya es a diferencia de cada uno. Como es para mi consumo, yo solamente le estoy poniendo solamente 10% de grasa y 90% de pura carne. Para destinas hierbas he escogido 3 hierbas. Este de aquí es orégano, tomillo y romero. Están secos. El de aquí ustedes lo pueden hacer un poquito más y lo vamos a mezclar. Aproximadamente serán una cucharadita y media de cada uno. Aquí yo lo voy a separar en dos. Entonces, vamos a poner uno de aquí y otra parte de acá. Porque vamos a hacer de dos sabores. Aquí. Entonces, un poquito siempre de comino. Un poquito de pimienta. Vamos a reforzarle con orégano en polvo. Como he partido en la mitad, solamente le voy a poner una cucharadita de ajo en polvo. Ahora, el ajo en polvo a veces viene con sal. Entonces, vamos a mezclar bien. Primero, vamos a agregar las hierbas. Vamos a agregar las hierbas y vamos a mezclar. Aquí es donde yo les recomiendo que pueden probar la sal. Pero hay que mezclarlo bien para que se integren todos los ingredientes. A ver, aquí. Le falta. Entonces, vamos a agregar, para mí, es una cucharadita. Vamos a mezclar. Y ya está el primer chorizo de finas hierbas. Ahora, vamos a hacer el chorizo picante. Aquí yo tengo un páprica. O nosotros tenemos el Perú. La ventaja es tener el ají panca en polvo. Miren que es este de aquí. El ají panca es bastante picante. Entonces, vamos a ponerle una, tres cucharitas. Si fuera el kilo completo. Aquí como estoy haciendo menos, vamos a ponerle una y media. También va la cucharadita, la cucharadita de ajo en polvo. También un poquito de pimienta. Un poquito de comino. Y vamos a mezclar bien. Y vamos a verificar la sal. Entonces. También hay ciertos ajíes que no pican mucho. Entonces, ustedes también tienen que probar para ver qué tan picante lo quieren. Eso ya es al gusto de cada persona. Para mí falta. Entonces, vamos a echar. Y un poquito de sal. Porque también me parece que el ají o la paprika en polvo también tiene un poquito de sal. Entonces, vamos a mezclarlo bien. Y ya tendría mi segunda preparación del chorizo. Vamos a pesar aproximadamente. Quiero hacer un chorizo de 80 gramos. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque el chorizo tiene que estar igual, tiene que estar parejo. Ahora, si ustedes también lo quieren de esta manera. Ustedes lo pueden hacer de chorizo. Le damos como si fuera una hamburguesa. Que también los venden en unos taparcitos de 500 gramos. Y vienen 5 de 100 gramos. Y entonces, podrían poner en su envase un papelito o plastiquito o un acetato. Y así hasta completar las 5 y también los venden. En este caso, voy a dividir porque les voy a enseñar a hacer cómo hacer un chorizo precocido. Entonces, vamos a seguir pesando. Aquí hemos cortado de una bolsa, miren, de este tamaño. Le he partido por la mitad. Y simplemente leí la mitad. Entonces, ya me quedaría de este tamaño. Como no tengo tripas, le estoy enseñando a hacer otra opción. Entonces, voy a colocar en el centro lo que hemos pesado. Recuerda de pesar para que estén todos iguales. Entonces, vamos a hacer como si fuera un rollito. Y aquí... Vamos a amarrar como si fuera un caramelo. Entonces, ya tengo ya mi chorizo. Y esto simplemente lo vamos a amarrar y lo vamos a hervir. Miren, entonces, hemos amarrado ambos lados y hacemos como si fuera un chorizo. Y así vamos a terminar con estos 12. Ya envolví para hacer estos chorizos precocidos. Me han rendido 12, 6 de cada sabor. Cada una le he pesado aproximadamente 80 gramos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En una ollita voy a poner agua caliente y simplemente vamos a poner estas de aquí y las vamos a cocinar. Y también he dejado dos sin envolver para freírlas y va directamente al pan. Puede ser aquí o para negocio puede ser acá, de esta manera. Acá tengo agua hervida y vamos a poner todos los chorizos por espacios de 20 a 30 minutos. Para que hiervan bien, para que esté precocido. Y de esa manera, ya simplemente para el negocio, ponerle un minuto o dos minutos en cada lado es mucho más fácil. Mayormente en todos los sitios lo penden ya el chorizo precocido. Entonces, vamos a ponerle y regresamos. Ya pasaron los 30 minutos. Quiero que observen. Miren, ya está. Entonces, estas se podría decir que son chorizos precocidos. Vamos a ver. Corto aquí. Corto aquí. Y vamos simplemente. Estas de finas hierbas. Se ve por diferentes el color. Aquí están los dos chorizos. Uno de finas hierbas. Y el de acá es de picante. A pesar que le he echado buena cantidad de paprika o ají en polvo. No ha quedado tan colorado. Por lo tanto, algunos tienden a ponerle colorante rojo para que se vea más rojito. Más intenso. Entonces, vamos a ponerle. La idea de hacer este concepto de precocido es porque si yo tengo una cafetería o tengo un carrito de sanguchero o una cafetería, es lógico que los panes tienen que ser rápidos. Entonces, por eso que la mayoría los hacen precocidos. Yo lo único que voy a hacer es, vamos a partir por la mitad y vamos a ponerlo en una parrilla. Igualito, este es el de finas hierbas, sino que ahorita lo acabo de secar. Ustedes que van a hacer, que enfríe bien para que puedan cortarlo mucho mejor. Entonces, tengo aquí una plancha como una sartén eléctrica. Y lo que voy a hacer es, vamos a poner aquí. También vamos a hacer el que no le hemos precocido. Entonces, debe estar caliente para poderlo colocar. Uno de cada uno. Y también el precocido. Que es mayormente como nos venden así como a un supermercado o a un sitio así, vende justamente el choripán, ¿no? En el caso de precocido, simplemente puede ser uno a dos minutos por cada lado. Lo volteamos. Serían otros dos minutos. Miren qué bonito. Han quedado nuestros chorizos precocidos de finas hierbas. Vamos a sacar porque ya están listas. Sin embargo, las que hicimos, los chorizos crudos van a demorar un poco más, por lo mismo que tiene que freírse bien. Vamos a esperar unos minutos para poder voltearlo y que se quede unos cuantos minutos más para que estén bien cocidos nuestros chorizos. Entonces, aquí en el pan francés o generalmente ciabatta, vamos a poner los chorizos. Este, por ejemplo, el precocido. En este de aquí, también va a ser los dos, los dos puestos. Ahora vamos a hacer el picante. Vamos a poner y listo. En el video anterior, hemos hecho la salsa relish, que es el acompañamiento perfecto para estos choripán o panes con chorizo. Entonces, vamos a empezar a poner las papitas y después encima el relish. Y ya después ustedes le pueden colocar mayonesa, ketchup, mostaza, eso ya está al gusto. Pero también, si ustedes desean, simplemente con el relish y las papitas, yo creo que es más que suficiente. Entonces, vamos a colocar las papitas en cada pan. Y le vamos a acompañar con la salsa relish. Aquí está. Listo. Y así vamos a hacer con todos los panes. Ya hemos terminado ya de hacer nuestros sándwiches. Miren qué deliciosos se ven. Vamos a probar. Mi favorito es el de las finas hierbas, sobre todo que se siente el orégano, que se siente el tortillo, que se siente el romero. Está riquísima. Realmente, háganla. No pierda esta receta. Si la receta les ha gustado, suscríbanse en el canal, dale like. Si quieres, puedes dejar un comentario, alguna duda. Perfecto, yo te voy a contestar. Entonces, nos vemos hasta otra receta. Gracias.